Y si nos preparamos para la palabra, pero danzándole al Señor, ¿de acuerdo? Si usted quiere pasar hermana, hermano, aquí adelante con las chicas, véngase, no tenga pena y dígale a su mujer ahí, quédate persinada y vente para acá. O tú también, mi hermano, mujer, tú dile a tu mujer, no te preocupes, tú no pases, tú te vas a morir, yo sí voy a pasar, ¿ok? ¿Y qué le parece si con eso abrimos? Mira, las veo allá atrás, pásenle acá adelante. Ahí las veo ahí, con el rebozo por delante, usted quíteselo y pásenle. Allá arriba si quiere también bajarse. Oigan, allá arriba estaba aquello, los de allá arriba estaban pero prendidos, pero prendidos estaban allá arriba. Sí, hasta envidia me da, dije mejor me voy a subir allá, me voy a subir allá. Si usted quiere bajar, bájese, si usted quiere pasar al pasillo, si usted quiere ir adelante, véngase. Si usted ya no le estorba a nadie, ¿qué le parece si danzamos con el Señor? Amén. Listas, listos, con todo, ¡vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tercer piso! ¡Vámonos! 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 ¡Jaleluya! ¡Y nunca me trajeron el oxígeno! ¡Tomen su lugar! ¡Jaleluya! ¿Felicidades a los del tercer piso? ¡Sí! Tenemos boda, ¿cuándo es la boda? 16 de julio, sábado Oiga, ¿ya se apuntó? ¿Dónde están las chicas con las que hay que apuntarse? Aquí está, ahí están las dos Van más de 400 invitados Van más de aquí de casa 400 gorrones, así es que Apúntese Porque si no, no entra, créamelo Oye, es que voy a traer a la tía Juana Tráetela, pero tiene 16 hijos Tú apúntalos Está bueno Va a estar buena la boda Voy a bajar de fumar Lucas 14 Me imaginaba ahorita este canto Con una pipa ahí sin dientes Imagínate al Mateo y al Chavita Sin dientes y su pipa ahí Ahí me lo estaba imaginando Un día estábamos aquí construyendo Estábamos haciendo aquí Y acusamos a almorzar Y vino una hermana a ayudarnos Pero nos hizo pasar un mal día De esas personas que todo critican Todo le parece mal Y estábamos almorzando Y no hallábamos Como decirle a la hermana Que le agradecíamos mucho Su apoyo Pero que le hablaban Allí en Puebla A ver si podía Entonces estábamos comiendo Creo que eran guaraches Y Chavita no comía Estaba Mateito Estábamos todos comiendo Y le pregunta a la hermana Hermano ¿Y usted por qué no come? Dice que estoy esperando Que Mateo termine de comer ¿Por qué? Porque es que me presta Sus dientes Y la hermana dejó su almuerzo Y se fue Aleluya Dios Gracias Lucas capítulo 14 ¿Ya está usted ahí? Yo quiero preguntarle a usted ¿Cuántas excusas tiene? ¿Se acuerda el testimonio Del que contaba el hermano De este interno Que Dios le dijo Regresa a predicar A los alecursorios Y él dijo no Y que estuvo ahí Dándole excusas a Dios Señores que cuando veo Esos muros Esas torres Me dan náuseas ¿Qué es eso? Es una excusa ¿Verdad? Yo me pregunto ¿Cuántas excusas Le has puesto a Dios? ¿Cuántas excusas Le has puesto a Dios Para servirle? ¿Cuántas? Yo he puesto varias Sí, yo he puesto varias Nos decía Uno de los oficiales En San Luis Hace Si mal no recuerdo Hace un mes No, hace 20 días Nos dice Necesitamos una carpeta Descriptiva De todos los temas Que dan Con una pequeña sinopsis Porque el gobernador Del estado Quiere que En todo el estado Se dé estos temas Con todos los Presidentes municipales Con toda la gente Que trabaja Con los presidentes Municipales Es decir Con todo el estado Vamos a llenar El estado De esto Y yo le decía Señor, Señor Yo no tengo tiempo Vaya Lucas 14 Versículo 15 Medina Es mi mamá ¿Qué pasa? En el people Le dijo Bienaventurado El que Coma pan En el reino De Dios Siete Veces Va a ser Bendecido El que Coma En las bodas Del cordero Quien quiere estar en las bodas del cordero Yo y no me interesa si me ponen de mesero Yo quiero estar en las bodas Es más los meseros comen mejor que los comensales Entran a la cocina, si agarran tu plato Y le agarran un pedazo de tu plato Y señor aquí está Aunque sea de mesero no hay problema Pero yo quiero estar en las bodas del cordero Entonces Jesús le dijo Un hombre hizo una gran cena Y convidó a muchos Y a la hora de la cena envió a su siervo A decir a los convidados